Y seguimos armándole grande, la juventud de mi tierra Y seguimos armándole grande, la juventud de mi tierra Ahí le va el saludazo, para bandero carnavalero de mi compa Tatus Y póngase las botas, comparen Y esta es Sebasta Santiago Cagualtepec Para mi compa Israel Sánchez y sus charros los caporales Y como lo bailan los charros de la familia Castañeda Y arriba los reyes, la paz, oiga Música Y mira que bonito bailan los charros tradicionales Ahí le va el compa Giovanni Música 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 Música